ya chiquillos empezamos, ya hicimos las mezclas, dosificamos lo importante es seguir revolviendo lento, que esta es la parte que no le gusta lento, lento, que la mezcla quede homogénea, si se dan cuenta esta se está mezclando y esto es igual que la 21 todo el mismo primero, siempre, doy a un orden a esta vida laca y endurecedor, o catalizador, acá es lo mismo, primero racina y después catalizador que es el endurecedor y si se dan cuenta es súper espeso el problema que les puede pasar si ustedes no la diluyen, perdón, no la mezclan bien o muy rápido empiezan a salir las famosas burbujas, que son las que están ahí, no se si saben por eso el trabajo este es lento, lento y lento, otra cosa, el tema de la temperatura entre más frío está, se pone más denso, viscoso, y más tiempo le toma en secarse si está, o se no haya calor, obviamente la resina se le va a secar, pero en un 2 por 3 el tema revolver es netamente para mezclar bien las resinas, tanto la resina y el endurecedor está en el cuerpo, pero los chiquillos están, o sea los perros, o para mí son chiquillos al lugar de oreja, dura silencio si se dan cuenta no está transparente aún, porque porque se está mezclando que es lo que va a pasar aquí, si nosotros no hacemos una buena mezcla obviamente se los va a, los va a salir como, en la parte de octubre sería como piel de naranja por decir lo menos, y esto hay que revolverlo, revolverlo y tener harta paciencia especialmente las paredes, tocando las paredes para que se mezcle bien, la cosa es mezclar, no revolver, mezclar no tengo lamentablemente reglas de mezclado y pintura, sería la idea porque es mezclar, no revolver, son cosas totalmente diferentes necesitamos que esto quede totalmente homogéneo revolvemos, revolvemos, o mezclamos por unos 3 minutos aproximadamente depende de la temperatura, si estamos a mayor temperatura esto hay que hacerlo súper rápido, si no se los va a secar si echamos demasiado catalizador, o lo equivocado en la mezcla se los va a poner chiclosos, automáticamente no nos sirve ya, mientras tanto seguimos dándole vueltas a todos